Hola TKM, mi nombre es Ivana Nadal y estamos en el back del desfile de Promis. Acompáñenme, disfrútenlo conmigo, que es un desfile muy teen y agradable para todos. Acompáñenme, disfrútenlo conmigo, que es un desfile muy teen. Acompáñenme, disfrútenlo conmigo, que es un desfile muy teen. Acompáñenme, disfrútenlo conmigo, que es un desfile muy teen. Muy fresco, con unas pieles bien satinadas, bien luminosas. Y bueno, espero que les guste mucho el look y que lo aprovechen. Hola, mi nombre es Rochi y estamos en el desfile de Promis. Hoy nos tocó un look muy naif, muy inocente. Son todos bikinis, trajes de baño, así que bueno, espero que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, estamos acá en la presentación de la colección de verano 2011-2012 de Promis. Estamos lanzando toda una colección bien estilo hippie, con mezcla de florales, con navy. Es una colección teen para chicas jóvenes y bueno, esta temporada nos inspiramos en varias tendencias. La estilo hippie, con mezcla de los 70, con mezcla de encajes y cosas vintage. Y también está todo lo que es navy, con mezcla de florales, rayas. La paleta de color, son colores bien frescos, como el coral, el blanco, mucho crudo también. Son colores vibrantes y que se pueden usar con muchas prendas, así como con jean. En los infaltables esta temporada van a ser los vestidos largos, las faldas largas. Todos los shorts de jean rotos, gastados, con desplegados. Eso no puede dejar de estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!